Ya que me fascina porque tiene puras cosas como statement pieces, me fascinan para eventos especiales que otra en Ciudad de México y en Estados Unidos, pero obviamente en su página pueden pedirlo todo, no, bueno, ya quiero estrenar por lo pronto este y este, yo creo que jueves y viernes o jueves. Bueno, como si me hubiera leído la mente, hoy desperté y dije auxilio alto a todas las herramientas de calor, maltrato, clima extremo, me lo dejé empapado justo para dejarlo como descansar, pero no es suficiente y este kit de Pantene Pro V Miracles justo me va a ayudar a nutrir y revitalizar profundamente mi pelo creando capas protectoras, este el sellador de puntas, este de colágeno, el 3 Minute Miracle, ya quiero usar todo. Y por último tenemos estas dos bellezas de Sisley que ya sé que en este momento mi mamá y mi hermana me van a pedir que se los regalen porque les fascinan, pero no lo sé, oigan, se ven muy fabulosos, ¿quién ya los probó? Listo, uno Boxing Monday más, espero que lo hayan disfrutado mucho, ya quiero estrenar todo, ya me quiero poner todo, de hecho si Dios quiere ir a un evento de lanzamiento fabuloso de Mary Kay este jueves, me parece, gracias por acompañarnos.